y andamos en una huerta de cortando chery amigos ya casi está pasando la cosecha, ese surco no tiene nada esto todavía le falta las más maduras están hasta arriba en la punta del árbol así como éstas están perfectas y 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 ya está pasando la cosecha creo ven 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 y 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 Mi teléfono. ¿Tienes el pacho aquí un momentito? Voy a dar la vuelta. Este era mi trabajo cinco años atrás, cortando churros. ¿Quieres que te cargue? ¿Quieres que te cargue? Sí. Hola. ¿Te llenaste? ¿Te llenaste? No. Si. ¿ HUman era el agua que te llamó? Si así. aquí están las manzanitas amigos ya está todavía están tiernas como en el mes de octubre en noviembre empieza a piscar la manzana miren como están cargadas toda esta área es de manzanas y la cherry está allá para arriba aquí están las parcelas de Duran esta manzana sí es rica cuando está madura están tiernitas están tiernitas está buca estábamos en el mes de aquí y aquí está ¿Qué cargadito están los árboles? Van a tener buena cosecha ¿Qué cargadito están los árboles? 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!